Decime, ¿vos sabés dónde tiene el flotero de esponte en mi auto? No. ¿Qué auto tenés? Mucho de la modelo 81. ¿La verdad? Vos tampoco, mi mecánico tampoco. Hay que desarmar todo. Tranca cientos de manos de obra, ciense días sin auto. ¿Y si te compras un 12? Renault 12, el auto más querido del país y la mecánica más sencilla.